Este pasado 9 de septiembre, más de una treintena de proyectiles y explosivos para mortero, lanzaproyectiles, cartuchos y vehículos fueron asegurados al cártel Jalisco Nueva Generación en la Sierra de Mazamitla en el estado de Jalisco, así lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional, que detalló que entre lo asegurado había cuatro lanzaproyectiles tipo mortero, de fabricación artesanal, más de una treintena de explosivos, cascos, cartuchos y cargadores. Asimismo, se incautaron seis vehículos, dos de ellos con pintura tipo militar y otro blindado. Las autoridades detallaron que los cuatro morteros de fabricación artesanal estaban colocados en el suelo, unos metros más adelante localizaron varias municiones de diferente calibre. El mortero es un arma que dispara generalmente proyectiles explosivos o incendiarios con gran poder destructivo, más grandes que las granadas, en un ángulo superior a los 45 grados. Las autoridades no proporcionaron mayor información respecto a los morteros de fabricación artesanal, sin embargo, esta no es la primera ocasión que las autoridades localizan armamento de fabricación artesanal del cártel Jalisco Nueva Generación. Desde el año 2014, les informamos que el cártel que dirige Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, tuvo incluso su propia fábrica de armas en Guadalajara, lo que desde entonces auguraba el crecimiento de ese grupo criminal. Fue en ese año que la Policía Estatal de Jalisco desmanteló una fábrica clandestina de armas en Guadalajara, la cual pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación. La fábrica estaba ubicada en la calle Isla Trepani, en el oriente de aquella ciudad, producía diversas armas, incluso fusiles AR-15. En la fábrica secreta del cártel en Guadalajara, se armaban fusiles AR-15 con piezas de armas que compraban en Estados Unidos, pero también fabricaban cajones de mecanismos de AR-15 funcionales con bloques incompletos de aluminio. En los cajones se encontraba el mecanismo principal para disparar en los fusiles que fabricaban. Según las leyes mexicanas, el cajón de mecanismos es la única parte del arma regulada por las autoridades. Lo anterior significa que el cártel Jalisco prácticamente tenía montada una planta con fresadoras y máquinas industriales con capacidad para construir sus propias armas, literalmente desde cero. Pero eso no es todo. El cártel Jalisco también blinda sus vehículos de guerra. Los vehículos blindados del cártel Jalisco Nueva Generación que aparecieron en un video que circuló en redes sociales, no eran hechizos ni artesanales, sino que corresponden a trabajos profesionales que exhiben el poderío económico de esa organización, coincidieron expertos y analistas. Felipe Gonzalí Carvajal, exgerente de una planta de blindaje en California, Estados Unidos, dijo que el trabajo demuestra una gran calidad que se diferencia de los primeros blindados que utilizó el narcotráfico mexicano a partir de los noventas a base de planchas de acero en camiones de carga o en camionetas pesadas. Agregó que los vehículos que exhibe el cártel Jalisco son parecidos a prototipos existentes en el mercado, lo que plantea incluso la posibilidad de que al estilo de la serie de Netflix Breaking Bad, ese grupo criminal haya contratado personal e importado material y equipo en el extranjero, para instalar una planta de blindaje en algún lugar de la sierra.